Una forma de estudiar el vocabulario es... Dime una palabra. Abre el diccionario por cualquier página y dime una palabra. La primera que pille es... Payement. ¿Cómo? Payement. P-A-I-L-E-G-A-M-E-L-E-S-S Yo hacía una hoja con dos partes. Una con la palabra en inglés en una columna y otra con la palabra en español. Doblaba la hoja por la mitad y me iba aprendiendo, por ejemplo, cinco palabras. Luego me aprendía otras cinco. Hacía un esfuerzo de memoria y repetición. Esto es una manera. Por repetición. ¿Vale? Las neuronas están conectadas y conforme más los repites, mejor se te queda. Pero... Si no lo practicas, se te va olvidando. Hay otra manera. Dime otra palabra. Freedom. 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 Freedom es libertad. ¿Vale? Entonces, hay autores que sugieren otro método para aprender. Es que es relacionar lo que tienes que aprender con tus emociones y con algo que te haga gracia o que te sorprenda. Sobre todo que te sorprenda. Si intentas establecer una relación entre las palabras, el mismo hecho de intentar establecer una relación entre dos cosas que en principio no lo tienen, hace que estés pensando en las palabras y aumentan la probabilidad de que te las sepas. Pero además, si encuentras una relación graciosa, bonita o en último caso útil, te la vas a aprender. Por ejemplo, tú ya sabes lo que significa free, ¿no? Gratis. Y si algo es gratis, eres libre de cogerlo, ¿no? Y ya está. Libertad. Si algo es free, si algo es free, eres libre de cogerlo. Y ya relacionas el concepto de gratis con el concepto de libertad. Libertad free. Gratis. ¿Cómo te acuerdas del DOM? Si algo es free, por ejemplo, si te ponen free, imagínate que te ponen free donuts. Free don, libertad. Porque eres libre de cogerlo. ¿Vale? Eso es una relación que te va a permitir acordarte de una palabra hasta casi sin querer. Freedom, libertad. Dime otra. Vamos a seguir haciendo relaciones y pensando en cómo acordarnos de las palabras. Presid. ¿Cómo? No, no, esa es muy fácil. Prick. P-R-I-C-K. Esa no. ¿Por qué? Mira lo que significa. Punzada, pinchazo, pinchada. ¿Ah, sí? Prick. ¿Así? Mira más para abajo. Mira todas las acepciones que tiene. Toda. Punzada, pinchazo, pinchada, remorded, la conciencia, tuplico, your ears, levantar la orea, agustar el oído. A ver. Prick. Prick. Pinchar, ¿no? Eh... Punzada, pinchazo, sí. Vale. Prick, to prick, es pinchar. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo relaciono yo estas dos palabras, que en principio son de dos idiomas distintos y no tienen nada que ver? Puedes buscar una palabra en español que se parezca a prick. 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 Ya está. Y tiene que ser algo sorprendente. Fui al Prick K Prick. A comprar No, ¿qué te puede pinchar? ¿Qué te puede pinchar? ¿Qué compres tú? Palillo de dientes. Está ahora abierto y me pinché. Vale. Fui al Prick a comprar palillos de dientes y me pinché. Es importante hacer una imagen mental e imaginarse que lo estás haciendo. Llegas al Prick con el coche, te bajas, vas a coger unos palillos ¡Ah! Y ves el cartel Prick. Otra. Se parece mucho la palabra en vez de la canción. Después te pones a mirarla y tú no sé cómo lo sé. Tengo que a mí un edificio y casi todas son fáciles. ¿Por qué no te pones a estudiar? Vamos a poner K9, esto no me ha gustado. Unlocker. Unlock? Unlocker no era eso, pero no es malo. Unlocker. No era con K solo unlocker. ¿Así? Unlocker con dogo. Ah, pues eso no sé yo lo que es. Espectador. Vaya forma de decir espectador. Bueno, tú sabes que el look significa mirar, ¿no? Sí. Un espectador se volvió un loco. un loco. Un espectador se volvió un loco. Yo no necesito más para acordarme porque yo sé que R al final de una palabra significa la persona que lo hace. Unlocker. Espectador. Viendo qué película. Se volvió un loco viendo con la última de Resacón. Vale. Resacón en Las Vegas. ¿Y por qué se volvió loco? Porque quería pegarse esa fiesta. Y otra espectador un loco. ¿Cómo? Toadstool T-O-A-D-S-T-O-O-L Toad es rana y tool es herramienta. Zeta no comestible. ¿Y Toad qué es? Toad. Tool Búscalo. Yo creo que es rana. Tool herramienta. No. Tool es herramienta. Digo Toad. Ah. Se está aquí al principio. Toad. Sapo. Sapo herramienta pues sapo no comestible. Zeta no comestible. Zeta no comestible. A ver. estás en el campo y ves una seta. Vas a cogerla y hay un sapo con un martillo que te avisa y te dice si la coges te pego un martillazo en el dedo. y ya está. Ya está. ¿Te lo imaginas o no? Sí, ya es que Zeta no es comestible por eso te avisa el sapo te dice Killo no otra ¿Hombre? Workaholic por ejemplo trabajo adicto es que todo lo que sea alcoholic viene de alcoholic es alcohólico entonces a todo lo que a todo lo que tú lo pongas alcoholic es dependiente entonces la puedes relacionar con el español no tienes que no tienes que complicarte la vida aholic alcohólico termina igual ahólico pues se pones workaholic cokeaholic adicto a la coca cola sexaholic adicto sexo workaholic ¿como? words con th while worthwhile sí hello guapa hola hola bien worthwhile valioso que vale la pena ¿hmm? sí a ver esta la veo complicadilla de buscarle una relación inverosímica pero para eso tienes que saber que word significa valor igual es mientras entonces ¿qué pasa? tenga valor será valioso vale pero te tienes que aprender valor y mientras worth valor yo para mí era muy fácil porque había un jugador de los lakers que se llamaba james worth y era muy bueno entonces para mí es fácil se llamaba jaime valioso la y se añade algunos adjetivos para señalar que tiene esa propiedad ahora worth valioso ahora búscate tú una que te sirva a ti esa me sirve a mí para acordarme worth el word el word muy bien el word es valioso para hacer documentos de escándalo eso es precisamente lo que dice lo que dicen los que saben los expertos en memoria hacen estas cosas pero cada uno tiene su truco es decir no hay un truco universal sino que tú tienes que buscar algo que a ti te llame la atención guay te la sabes o no hay palabras que si te la sabes no tienes que hacer nada claro guay no la sabías no guay es mientras mientras no me cobren está guay y ya está mientras no haya que pagar está guay worthwhile es valioso mientras que vale la pena muy valioso otra cuántas llevamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos más mmm no busca una difícil que tú digas esta no me la aprendo yo creo que stop taking ¿cómo? stop taking stop taking ni idea inventario ah vale sí vale tú habrás escuchado vamos a hacer el inventario y cuando des economía sabrás lo que es la rotura de stock ¿sabes lo que es una rotura de stock? cuando te piden algo y no lo tienes ha habido un error de gestión porque te falta de algo y no lo has pedido eso le pasaba a mi hermano en la farmacia por ejemplo si alguien coge algo y no lo apunta en el ordenador falta uno entonces en el ordenador pone que hay uno y como no lo has quitado no lo pides en la farmacia por ejemplo hay cosas que tienes solo tienes que tener una o dos como mucho entonces y claro imagínate un día de guardia que hay alguien que necesita algo no te puede no te puede pasar por eso mi hermano pedía dos y por si había si faltaba uno pues no no le faltaba nunca rotura de stock entonces lo puedes relacionar con cosas que tú conoces stock taking y take que significa take take away es es llevar fuera llevar llevar si take es llevar take te acuerdas de take o no si take lo se porque trabajaba en un bar take away pizza cuando te llevaban en un hotel en el atoralla me decían o sea te llevo la pregunta a los a los a los a los guiris take away o fujir very good so we're done we have ten words ahora vamos a hacer un experimento vale psicológico apaga eso dos veces ya ¿cómo se dice libertad en inglés? haz un esfuerzo bueno vamos a empezar es que no hay que empezar podemos empezar de atrás para adelante a ver llevar take inventario stock take bien stock taking mientras mientras era baja que mala memoria tengo te has reído no tienes mala memoria no tienes ni buena ni mala eso es una una falacia es algo que se puede desarrollar es como decir que mal bíceps tengo ¿no? tengo un bíceps si los desarrollo tengo uno bueno mientras mientras será mal valor 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 me estás haciendo sentirme súper mal ¿eh? valioso valioso valores no ya no va a salir ninguno vamos a ver trabajo adicto ¿cómo es trabajo? world 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 wild no esa era la otra he metido he metido otra vale pero ya te sabes dos ¿cómo era mientras? wild ¿y valor? worth no no parecido worth worth y ahora trabajo adicto trabajo adicto work work adicto de la coca cola work workaholic zeta no comestible zeta no comestible querían una zeta y ceta una zeta era zeta encontrabas una zeta y estaba el sapo allí con un martillo espectador espectador era te acuerdas de la situación la película la película nada una película de 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 ¿qué pasó? el pan se dio la vuelta el espectador se dio la vuelta pero no me no me acuerdo un anglucker yo dije si un espectador se volvió un loco un loco loco pinchar pinchar ese te tienes que acordar pinchar eeeh tal como era una frase pinchar no se donde ibas a comprar y que ibas a comprar el ya de priga ah prig bien y libertad y libertad era esto es libre como era libre era no bueno te lo hace mucha ver si que me moría de no se free free algo más ¿no? free era gratis ah freedom freedom yo creo que no te lo has aprendido porque no eras consciente de que tenías que acordarte de las historias claro osea solo han estado ahí y yo quería los libros imprimir y cuando me has dicho que me ibas a apuntar como se va a venir no no te iba a preguntar ¿no? ¿eh? no 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 no